Con la ausencia de los 42 legisladores de oposición, el Senado de la República emitió la Declaratoria de Validez y Constitucionalidad de la Reforma, que cede a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de la Guardia Nacional. En breve sesión y luego de dar cuenta de la aprobación del decreto correspondiente por parte de 26 legislaturas estatales, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, hizo la declaración oficial, a efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos y una vez computados los 26 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Se remite a la Cámara de Diputados para que se realice la declaratoria correspondiente. Una vez que la Cámara de Diputados realice la declaratoria de validez, el decreto será enviado al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.